El box es una alternativa de autodefensa para mujeres que lo practiquen, pues todo deporte de contacto físico puede servir como una herramienta de defensa, incluso es considerado como un arma blanca. Es por ello que las artes marciales deben de ser utilizadas únicamente cuando la integridad física se encuentra en peligro. Williams Vázquez Sánchez, coordinador del Instituto de la Juventud de la Coordinación de Integración Juvenil, indicó que el Ayuntamiento de Solidaridad brinda las herramientas necesarias para poder contribuir al esparcimiento, el deporte y la seguridad propia, además de otorgar, a través del deporte de contacto, un medio para liberar el estrés generado por la pandemia y el encierro. La iniciativa empieza, pues igual yo lo practico, ¿no? Es un deporte de mucha disciplina, es mucha concentración, concentración motriz, todo el estrés puede ser que tienes en casa o que tienes afuera o después de las clases, viene uno y uno lo descarga aquí. ¿De qué manera, no? Tenemos, se empieza con diferentes calentamientos, ejercicios, estiramientos y pues pasamos poco a poco lo que son ya, este, a lo que se le tiene que pegar, ¿no? Pero todo es primero, es un proceso como todo. La actividad deportiva generalmente es practicado por hombres, sin embargo, y aunque no es nuevo, muchas mujeres han tomado mayor interés en esta disciplina y el uso de los puños solamente es una alternativa para los jóvenes, hombres o mujeres en su defensa de integridad, pero siempre es mejor estar atentos y evitar cualquier situación de riesgo, indicó Williams Vázquez. Te ayuda demasiado, independientemente de lo que se pueda o no se pueda sucesar, una vez que uno aprende esto ya más allá de lo básico, pues está considerado, ¿no? Siempre se dice, todo deporte que sea de contacto es un arma blanca con todo respeto, ¿no? Uno no puede caer en provocaciones, pero si uno se siente amenazado, entonces es cuando se utiliza todo este tipo de deporte de contacto. Y claro que sí, es beneficioso para ellos por lo que está sucediendo hoy en día. Como consejo para todas las niñas, adolescentes o señoras, son focos rojos ahorita donde andemos hoy en día, entonces hay que estar como que, no es como que debamos algo, temamos algo, pero sí es algo que se está sucesando y es andar al pendiente de cualquier cosa a nuestro alrededor y con lo poco o mucho que se va aprendiendo en esta disciplina, también como en el karate que lleva la maestra Vanessa, es estar siempre atentos y estar a la defensiva, no tanto en agresión, sino de lo que se pueda suceder.